Aprende a controlar la relajación en el ataque de tu primera nota en el trombón, parte 2. Vamos a estar combinando lo que hicimos ayer con el tempo interno, pero esta vez vamos a estar comenzando a tocar una nota larga, la cual no vamos a articular, y luego de ahí, cuando estemos haciendo las pulsaciones, comenzamos entonces a tocar. Va a sonar de esta manera. Para este y otros ejercicios, quédate aquí, en el estudio virtual de trombón César Pimenter Ortiz. Y también este enlace, donde vas a ver mi página tromborican.com, vas a ver mi página en Instagram, mi página en YouTube y mi página en Patreon. Muchas gracias, como siempre, por estar en el estudio de trombón César Pimenter Ortiz.